Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jules y bienvenidos a otro video. El día de hoy me van a acompañar a reparar mi iPod. Como pueden ver, ya tengo aquí mis herramientas, algunas herramientas y algunas refacciones. Antes de empezar, este es mi iPod. Es un iPod Classic. Es de la última generación que se hizo de este estilo. Ya estos ya los hacen, ya están descontinuados. Y bueno, pues, se me hace que es un muy buen producto como para desecharlo. Así que, pues, vamos a repararlo una vez más. Ya lo he reparado en algunas otras ocasiones. Bueno, les voy a platicar un poco de la historia de este iPod. Y bueno, este iPod tiene conmigo desde el año 2013. Lo compré. Y bueno, pues aquí tengo mucha música. Ahorita en este momento no tiene nada. Pero ya les contaré por qué. Es un iPod Classic de 160 GB. No sé si se alcanza a apreciar, pero son 160 GB. Que, pues, es bastante. Y, pues, incluso hoy en día es difícil encontrar un medio portátil con tanto almacenamiento, con tanto espacio. Y por eso me gustó mucho. Este iPod, como les digo, lo compré en el año 2013. Y lo compré porque tenía otro iPod. He tenido dos, como quien dice. Tenía otro, que era un iPod video. Que era casi igual a este. La principal diferencia era que la tapa, si se le puede llamar así, la parte frontal, era de acrílico, de plástico. Y ese tuve de 80 GB de capacidad. Y ese me lo regaló mi papá en el año 2007, 2007, 2006, por ahí. Y, bueno, pues estuve con él hasta el año 2013. En el año 2013 me robaron. Fue una fiesta. Yo siempre tenía la costumbre, ya casi no tanto. Pero siempre tenía la costumbre de cargar conmigo mi iPod. Entonces, un día estaba en una fiesta. Traía mi iPod en la bolsa trasera del pantalón. Y, pues, de repente me lo quitaron y ya no. Ni cuéntame, hasta el día siguiente. Entonces, pues, me dio mucha lástima porque, pues, tenía mucha música. Tenía videos, tenía hasta fotos. Todas las fotos de mi computadora las tenía ahí. Y, pues, me dio mucha lástima. Entonces, un día estaba... Fui a hacer este... Compras a un Walmart. Y vi que tenían este en oferta. Entonces, lo vi. Vi que estaba a un muy buen precio. Y dije, pues, como se dice aquí en México, de aquí soy. Y lo compré. Entonces, pues, desde el 2013 hasta la fecha, este ha estado conmigo. Ahora, ¿por qué tengo este otro de acá? Bueno, después de que compré este iPod, como a los dos meses, más o menos, se le descompuso este switch. Que es el hold. Que es, precisamente, pues, hold. Para que se bloquee. Para que no... Si, pues, el botón de bloquear. Entonces, ya no servía. Ya cuando lo... Cuando lo des... Lo bloqueaba, no salía del límito, del candadito. Y no se bloqueaba. En realidad, siempre estaba... Siempre estaba activa la rueda. Entonces, lo que hice fue que busqué en internet. Y encontré una persona que vendía un iPod. Este, que tenía la pantalla rota. Y que no tenía disco duro. Entonces, lo vendía muy barato. Y todo lo demás sí funcionaba. Lo que hice fue comprarlo. Compré un kit de herramientas. Y, bueno, pues, le hice un cambio. De hecho, tiene aquí un detalle. El iPod. Voy a tratar de mostrárselos. Aquí en el jack. Donde pones los audífonos. En el jack de 3,5. Pueden ver que la parte... Tiene un circulito pequeñito. Es blanca. Esto es porque este jack. Pertenecia a este iPod. iPod gris. Y el jack original de este. Se lo puse a este de acá. Se lo voy a mostrar. Y este jack es negro. Apple siempre pone detalles. Perdón. Apple siempre pone mucha atención a estos detalles. Entonces, hacían juego, ¿no? Los colores de este pedacito de aquí. Con el color general del iPod. Con el color de la rueda, pues. Entonces, aquí se puede ver que este en realidad pertenecía al iPod plateado. Y bueno. Pues se lo cambié y todo funcionó bien. ¿Por qué voy a hacer ahorita una reparación? Bueno. Les voy a explicar. Les voy a explicar. Como ahora todo... Ya casi no se usan cables. Ya casi no se utiliza el cable auxiliar para... Para escuchar música. Ya casi no lo uso. Ya tengo mis bocinas de bluetooth. En el carro. Tengo un transmisor que... Tenía un transmisor que era para conectar este. Pero lo quité. Y ahora utilizo el bluetooth con el celular. Pero pues este iPod no tiene... No tiene bluetooth. Entonces no lo he podido... No lo puedo utilizar. Lo que hice fue que compré una... Un accesorio. Eh... Para poder transmitir vía bluetooth el audio. Que es este. Este accesorio se... Se pone aquí abajo. Como pueden ver. Y... Pues es para poder transmitir el audio vía bluetooth y poderlo escuchar. En cualquier bocina. De manera inalámbrica. El problema. Es que... Este accesorio. Por alguna razón. No funciona con el iPod. Con este. Este otro iPod que tengo acá. Da la casualidad que... Un día que no tenía nada que hacer. Me di cuenta que... Si funcionaba. De hecho la pantalla. Tiene... Eh... Un golpe. Está dañada. Pero funciona perfectamente. Solamente no se ve un pedacito. Ah... Y no tenía... No tenía disco. Compré un disco. Y lo probé. Y funciona. Este es... Este accesorio si funcionaba con el iPod. De... De... De refacciones. Pero con el mío. Ahora. Eh... A mí me gustaría que funcionara. De hecho. En alguna ocasión. Recuerdo que... Que este iPod. No funcionaba con... Con una bocina. No sé si... Recuerdan las bocinas que tenían. Eh... Eh... Como una... Hendidura para poner el iPod. Eh... Este iPod por alguna razón. No funcionaba con esa bocina. Y siempre se me hizo muy extraño. Se supone que este accesorio es compatible. Ya investigué y todo. Y lo único que me quedó. Eh... Eh... Por... Eh... Entonces. Como siempre pues. Eh... Me da lástima que no funcione. Este aparato. En realidad. Pues está perfectamente en buen estado. Así que. Por eso lo vamos a. A reparar. Ah... En fin. Después de todo ese. Hinto. De. Como. 10 minutos. Ahora sí vamos a iniciar. Con las reparaciones. Eh... Como ustedes saben. Eh... Los iPod. Bueno si no saben. Los iPod. No tienen tornillos. Bueno si tienen. Pero para. Accesar al interior. No. No tienen nada. Y es. Eh... Complicado. Abrirlos. O al menos. Abrirlos. Sin. Sin. Sin dañarlos. Eh... De hecho. Yo las primeras veces que lo abrí. Lo pude abrir. Sin problema. Eh... Aquí tiene algunos. Detalles en las orillas. Pero pues es por el uso. De hecho. Tiene una boya dura. Un día que se me cayó. Ah... Pero una vez. Reciente. Una de las últimas veces. Eh... Lo aboyé. Lo dañé. Tiene aquí una. Se le nota. Traté de arreglarlo. Pero es muy. Es muy difícil. Porque pues la superficie. Eh... Deja ver muy fácilmente. Todos los. Eh... Todos los detalles. Estéticos. Como pueden ver. Pues este otro. La persona que lo abrió. Pues no le importó mucho. Así que lo. Lo destruyó. Casi casi. Pero. Eh... Yo. Pretendo. No dañarlo mucho. Ah... Así que. Vamos a empezar. A abrirlo. Y para abrirlo. Voy a utilizar. Esta pestañita. Estas herramientas. Que tengo aquí. Eh... Son parte de un kit. Que compré. Cuando compré. El iPod de reflexiones. Eh... Venían incluidas. Esas. Esas herramientas. Eh... Ahora ya es más fácil abrirlo. Porque. Pues de alguna manera. Está. Como. Como que ya está vencido la. Eh... La carcasa. Es un poco más fácil abrirlo. Que cuando estaba nuevo. Cuando estaba nuevo. Fue una tarea. Extremadamente. Estresante. Y difícil. Porque. Está sólido esto. Así que bueno. Vamos a empezar. Y para eso voy a. Introducir. Esa. Pequeña. Pestañita. Que parece un pic. De. Tocar la guitarra. De hecho. Creo que es uno. Pero bueno. Vamos a empezar a abrirlo. Y para eso hay que meter. Esta pieza. Esta. Pestañita. Entre el canto. De la parte frontal. Y. La tapa trasera. Ahora. Con mucho cuidado. Voy a utilizar. Una. Nueva. Para. Para ayudar. A. A. A soltar. Tiene como unas grapitas. Pero en esta parte. Tiene mucho cuidado. Porque el metal. Eh. Daña. Estas. Superficies. Son muy suaves. Es muy suave. Este metal. Así que. Aquí. Vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a hacerlo con cuidado. Aquí ya. Tenemos. Prácticamente abierto el iPod. Todavía falta. Un poco. Como les comento. Es muy fácil. Dañarlo. Así que. Esto lleva un poco de. Paciencia. Esto lleva. 0. O sea. Si. porque me va a hacer mucho ruido así que estoy tratando de hacer esto con las manos en el aire así que espero que no se me caiga ya tenemos la mitad abierta voy a tener que apoyarme espero no hacer mucho ruido voy a tener que apoyarme y ya y ya y y y y y ya que ahora sí parece que hemos logrado lo más difícil que es abrirlo por las partes, por ambos lados ya no es tan difícil seguir soltando estas grapitas ahora, para continuar hay que tener mucho cuidado aquí porque hay unos cables flex, que se dicen los cables tipo listón como este de aquí, que son muy frágiles entonces, el que es un cable que va a cruzar entre las dos piezas ahorita lo van a ver hay que tener mucho cuidado a la hora de quitar la tapa trasera si uno la quita así completamente, va a romper el cable así que, ahora tenemos que sacar, voy a tratar de mostrarles de este lado aquí tenemos el cable flex que conecta la batería que está en la tapa trasera con la tarjeta madre que está en la parte delantera así que hay que desconectarla antes de separar las piezas para eso voy a utilizar estas herramientas que en realidad estas herramientas que en realidad es para higiene dental pero este ganchito me sirve mucho porque hay una pieza muy delicada que es la que sostiene el cable que conecta la batería que hay que desconectar es una pieza muy frágil que ya he roto en otra ocasión así que voy a procurar no dañarla ahora voy a quitar este plastiquito de adentro que me estorba voy a quitar este plastiquito de adentro que el pote de adentro que la gente y cuando la gente le decida se va a cocinar y cuando el pote a la tapa que se va a precar y también se va a poner ahí que el pote que no hay que va a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues esto es, esta es la batería La pieza de los audífonos La bocinita que hace click En realidad no puede tocar música por sí solo Pero el click le dicen El switch de hold Y este es el disco duro Para desconectar este flex Hay que levantar con cuidado el disco duro Y levantar una pequeña pestaña que está de este lado Y ahora desconectamos el flex Y ya tenemos la parte trasera Y la parte frontal con el disco Ahora Lo siguiente que tenemos que hacer Es remover Quitar El disco duro Para eso Tenemos que levantar Una pestaña muy pequeñita aquí Una pestañita negra Y ya hablamos Y ahora aquí tenemos Este disco duro de 160 GB Lo ponemos por acá Y pues Hay aquí La parte frontal con su rueda Y la tarjeta madre Ahora Lo siguiente que vamos a hacer Es quitar Separar el chasis De la De la parte frontal Para eso Vamos a utilizar Este pequeñísimo desarmador de cruz Y vamos a quedar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tornillos Que son los que los sostienen Así que Vamos a proceder A quitar esos tornillos Aunque Parece que este Desarmador No me va a funcionar Necesito Ir por otro Bueno Aquí tengo este otro Pequeño desarmador Y ahora sí Vamos a proceder A quitar Los Seis tornillos Así que empezamos Con este Y los tornillos Los voy a poner Aquí para que no se vean Se me pierdan Si ven que hago mucha fuerza Para Estar estos tornillos Es porque Hago presión Hacia dentro Para asegurarme De que De que el desarmador No vaya a girar Encima de De la Muesca Que tiene para el desarmador Porque cuando eso pasa Se dice Que el tornillo Se barre No sé Si en todos lados Si en España Argentina En Chile O en Chile O Perú Se diga De la misma manera Pero es cuando El dibujo Del tornillo Se Se desgasta Porque se Talla Con el desarmador Y después Se hace muy 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 difícil Para Quitar Esos tornillos Y empiezas Así De este tamaño Es Pues es algo Que no queremos Que pase Entonces hago fuerza Para asegurarme Que el desarmador Se mantenga Firme Sobre la cabeza Del tornillo Nada más me faltan Estos dos El último A esta parte Es medio Tiene su chiste Vamos a ir Separando El chasis El marco De De aluminio Interior De la tapa Frontal Aquí voy a utilizar Voy a hacer ayuda Voy a Ayudarme Perdón Con La navaja Solo para Ayudarme A Mover Esto De una manera Puedo Ayudarme Empujando La La rueda Pero Como tiene Un poco De pegamento Podemos Hacer un poco De palanca Para Ayudarnos A Despegar De una vez Voy a abrir Voy a levantar Esta pestañita Que está De este lado Que conecta La pantalla Porque Porque al separarla Vamos a Aprovechar Y a Remover La pantalla Y a Remover La pantalla Pueden Pueden Escuchar El adhesivo Como se está Despegando No quiero Jalar Muy Con mucha fuerza Porque no quiero Dañarlo Así que Me voy a ayudar Con esto Para seguir Haciendo La palanca Podemos Escuchar Como se Terminó De romper El adhesivo Como pueden ver Aquí se está Levantando El flex De la pantalla Y Sepáramos Aquí tenemos La pantalla En su lugar La voy a Quitar Para no Dañar El flex Cuando la Reinstalemos Con cuidado De nuestra Para A dañar Bueno Voy a poner La pantalla Por aquí Y ahora Ya tenemos El case Exterior Y El chasis Bueno Como pueden ver La Pieza El chasis Y la Tarjeta Madre Están pegados Están unidos Pero Se pueden Separar Tienen Unos Torrillos Quiero Conservar Mi misma Rueda Así que Voy a Separar La Tarjeta Madre Y Vamos a Quitar La rueda De mi iPod Porque Esta que Compré Está más Desgastada Tiene Más Huellas De 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 Uso Así que Vamos a Quitarla Y para eso Ponemos esto Por acá Para eso Vamos a tener Que quitar Dos tornillos Que están aquí Igual Con el Desarmador De cruz Vamos a Y Quitamos El Segundo Ahora Vamos a Empujar Desde atrás La Tarjeta Madre También Hay Adhesivo Así que Hay que Tener Un poco De Paciencia Y Cuidado Pueden Escuchar El Adhesivo No se va Despegando Aquí se ve El adhesivo Y Tenemos el Chasis Original Y La Rueda Que Quiero Recuperar Así que Vamos a Hacerlo Voy a Mostrarles De Cerro Esta Es la Tarjeta Madre Del iPod Y La Rueda Que Quiero Recuperar De Este Lado Tiene Una Pequeña Pestaña Como Los Otros Flex Que Hay que Levantar Pero Esta Tiene Adhesivo En Esta Parte Que Tiene Este Chip Así que De Nuevo Hay que Desconectar Y Despegar Así que Vamos a Hacerlo Con Con Mucho Cuidado Levantamos La Pequeñita Pestaña Y Ahora Con Mucho Cuidado Tenemos Que Ir Despegando El Flex De La Tablilla Listo Y Ahora Con Cuidado Vamos a Poder Deslizarlo Y Tenemos Nuestra Rueda Y Bueno Ahora Lo que Vamos a Hacer Es Sustituir Esta Tarjeta Tarjeta Madre Tarjeta Lógica ¿Dónde? No lo pongo Aquí Con Esta De acá En realidad Como les digo Tengo Dos No debería Haber Problema De hecho No las he probado Así que Espero que Funcione Las piezas Originales Las voy a Poner Aquí Esto Vamos a Hacer Por Allá Y Vamos a Hacer Lo Mismo Con Esta Tarjeta En Realidad Pude Haber Simplemente Sustituido Todo Este Ensamble Completo Pero Como les digo Quiero Cambiar Esta Esta rueda Quiero Conservar La Mía Así que Vamos a Hacer Lo Mismo Otra Vez Quitamos Estos Dos Tornillos Que Sujetan La Tarjeta Madre Con El Chasis Que Aparentemente Uno De Los Tornillos Esta Parece Que Esta Barrio Que Como que Lo atornillaron Muy fuerte Y El Estreado Del Tornillo Se 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 Gastó Se Fue Así que El Tornillo Sigue Ahí Pero Voy a Intentar Despegar La Tarjeta Tornillo Que Estaba Barrido En su Lugar Y Vamos a Despegar Estos Pequenos En realidad Se quedaron Pegados Al Chasis Y Ahora Vamos a Despegar La Parte Del Flex De La Ruedita Para Ponerla Original Que Me va a Ayudar Con La Pestaña Y Levantamos Y Hacemos Hacia Atrás Esta Es La Rueda Anterior Digo La Nueva Que No Queremos Y Vamos a Colocar Nuestra Rueda Original Vamos a Ponerla Jalamos O Empujamos Hacia Su Posición Cerramos La Pestaña Y Checamos Que Queda En Su Lugar Ahora Vamos a Colocar La Tarjeta Madre En El Chasis Original Y De Este Modo Colocamos Checamos Que Este Bien Alineado Todo Y Vamos A Colocarlos Tornillos Para Este Tipo De Trabajos Me Gusta Tener Desarmadores Levemente Magnetizados Para Poder Pase Esto Si Se Me Cae El Tornillo En Real Se Queda Pegado Al Desarmador Vamos a Intentar Otra Vez Vamos a Colocar El Tornillo En Su Lugar Estoy Batallando Un Poco Más De Lo Que Normalmente Por Ángulo En El Que Estoy Trabajando Vamos a Intentar Otra Vez Y Ponemos El Tornillo Ahora A ver Tengo que Hacer Esto De Cerca Si Si No Disculpen Pero Parece Que No Está Del Todo Bien Alineado A ver Como Le digo El Ángulo En el Que Estoy No Me Favorece Listo Pues Al Menos Vamos Vamos a Intentar Con Lo Siguiente Tengo 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 Un pulso Un poco Inestable Como dicen Aquí En México Pulso De maraquero Me tiemblan Mucho Las manos Tengo 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 Nuevamente Parece Que Ya los Puedo Poner En su sitio Solo Falta apretarlos lo pongo y no los aprieto mucho para que no pase lo que pasó con el otro tornillo que estaba barrido ahí en su lugar ahora vamos a continuar con la pantalla vamos a poner la pantalla en su lugar primero voy a poner la parte trasera que es la que la afila al chasis vamos a hacerlo de una sola vez con mucho cuidado de no dañar el flex que es lo más importante bueno, la pantalla en sí es importante pero el flex también ahora aquí lo difícil es poder hacer esto colocar en su lugar y conectar el flex al mismo tiempo de nuevo este ángulo es complicado tener cuidado de no poner las huellas en la pantalla no voy a cerrar la pestaña esta que ajuste el flex todavía porque quiero esperar a poner la carcasa frontal ahora, antes de hacer eso necesitamos alinear el botón de centro para que quede en su lugar si no, va a ser imposible hacerlo después así que ahora hay que ponerlo y ahora vamos colocando con cuidado la parte frontal de nuestro iPod aquí ya se me movió este de aquí entonces ahora tengo que quitarlo otra vez y volver a colocar en su posición así que vamos a intentar esto de nuevo la cuestión aquí es que hay que alinear todas, 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 todas las muescas que tiene para que entre fácilmente si las piezas no entran fácilmente quiere decir que algo está mal y que lo podemos dañar ese pronido no fue de mi agrado es que ahora sí quedó bien alineado sin separaciones es importante verificar eso vamos a presionar un poco para asegurarnos de que está justo parece que ahora sí ya quedó bien ahora lo que tengo que hacer es asegurarme que este flex está bien colocado listo ahora sí colocamos la pestaña en su lugar ahora lo que sigue es colocar estos pequeños he hecho ahora que lo veo este chasis le está haciendo falta esta pequeña desmanjita que es para proteger precisamente otro flex en realidad y la tarjeta original se le había pegado al flex pero en realidad debería ir aquí lo único malo es que es adhesiva ya no ya no ya no va a pegar bien vamos a colocar estos aquí los plásticos antes de eso necesito levantar esta pestañita de este lado les voy a mostrar aquí en esta parte se encuentra la conexión de la batería y es una pieza muy frágil y tiene una pestaña que levanta hacia arriba entonces cuando todo está armado es un poquito complicado levantarla sin arriesgarse a dañar esto acá se los voy a mostrar más claro con la con la tarjeta original esta pequeña piecita de aquí es la que hay que tener mucho cuidado de no ir a dañar de hecho en este en esta tablilla la origina está un poco dañada por tantas veces que voy desconectado para eso me sirven estos ganchitos así que vamos a a desonectarlo listo ahora vamos a conectar la parte trasera con este a Aquí hay una interfase que es la que conecta la parte del jack de audio Entonces hay que hacerlo igual Siempre con mucho cuidado No ir a romper los cables flex Porque estos cables una vez que se rompen Pues ya no sirven No hay manera de repararlos que yo sepa Y ahora vamos a colocar el disco duro Ahora tengo que mencionar como estamos cambiando la tarjeta que controla todo el iPod Y cuando coloquemos el disco duro nuevo No lo va a reconocer No lo va a aprender así como si nada De hecho nos va a marcar un error Que va a decir que es necesario restaurarlo Formatear el disco y restaurarlo Así que previniendo eso Respalde toda la música y videos que tengo Tenía en este disco y ahorita no tiene nada Porque yo sé que me va a pedir de todos modos Que lo formate y que restaure Ahora vamos a colocar estos pequeños plásticos Que ayudan a proteger el disco Lo colocamos en un solo lugar Y ponemos en protección esto Que casi no pega así que va a ser complicado Y ahora alineamos todo En preparación Para conectar la batería Antes de eso Me voy a asegurar de ponerlo en hold Aunque de todos modos Creo que se va a encender En cuanto conecte Este pequeño cable Y ahora que es en posición Necesitamos cerrar La pestaña que la Sujeta a ese flex Ponemos protección Alineamos todo Perdón, perdón, perdón Estuve a punto de hacer algo que no debo hacer Tache para mí Me falta algo sumamente importante Y ahora como no me di cuenta Hasta el final Va a ser más complicado el regreso Así que voy a tratar de levantar la pestaña Y Desconectamos Desconectamos Giramos Levantamos Desconectamos pestaña Quitamos el flex Esta pestaña Sacamos el disco Y muy, muy, muy importante Paso Para mí Los tornillos que sujetan El chasis Aquí es con la carcasa De hecho Si se fijan Ese tronido es porque Se volvió a Desalinear poco Debe haber colocado también Una toalla o algo Para evitar que Maltratar la parte de abajo Pero bueno Ahora vamos a tomar Aquí tengo mis seis tornillos Y vamos a colocarlo En otro uno Solo los voy a colocar Sin apriétalo Hasta que tenga Todos listos Colocamos El siguiente Uno más Ahora del otro lado Otro más Y por último Este De nuevo De nuevo De nuevo Cuenta Mi Pulso No me ayuda mucho Y ahora Vamos a Darles una pequeña Apretada Siempre me voy a explotar Los tornillos De manera Cruzada Para que Se distribuya Un poquito De tensión Ahora sí Ahora sí Podemos continuar Con lo que Siguen Así que Un poco De Cositas Que han caído Nueva cuenta Vamos a colocar El flex De la parte Trasera Y cerramos Y cerramos El disco Cortamos Y cerramos La pestaña Y lo colocamos En su lugar Con cuidado Ahora Colocamos Los Plastiquitos Que Protegen El disco Como ustedes saben O si no saben Los discos duros Que usan Estos iPods Y Pues son Susceptibles A golpes Pues tienen Estas gomas Esta espuma Y estos Plásticos Para proteger Un poco En caso De Algún golpe Bueno Esto va a dejar Al final Que se nos Va a caer De todos modos Ahora De nueva cuenta Nos vemos Alinear Esto Y cerramos La pestañita Colocamos Esta Protección En su lugar Y Con cuidado Voy a ver Nada más Que El disco Está en su lugar Y cerramos Nuestro Algo Checamos Que No haya Partes Que sean Mal Quitamos El botón De hold Y esperamos Que prenda Que no se ve Salir El mensaje De que Hay que Conectarlo Con iTunes De hecho No me pidió Que Que lo conectara Con iTunes Y eso Se me hace un poco Curioso A lo mejor Es porque Como recién Lo había Restaurado Pues no tiene Nada Así que No esperaba Tener nada Y bueno Como pueden ver Aquí está El sonido Del iPod Siempre me gusta Ponerlo en inglés Porque Me acostumbro A usarlo en inglés Así que En English Y ahí está Ahora Lo que me interesaba Vamos a ver En series Ah Aquí aparece 148 gigabytes Libres Como saben El almacenamiento Siempre es un poco Menos De lo que De lo que Se promociona Así que Cuando este Se supone Que es de 160 Pero Solo se pueden utilizar 150 Gigas Aproximadamente Así que Bueno Pues Al menos El trasplante Quedó Este es La La tarjeta madre Que tenía Al principio Del video Y ahora Pues tiene Una nueva Así que Tiene un poco De Mugre Lo que me interesaba Como les digo Es que Este Resurio No funcionaba Con este iPod Así que Ahora vamos A hacer La prueba Si no funciona Todavía tengo Esta otra Tablilla De repuesto Espero No tener Que volver A abrir Pero Vamos a Hacer la prueba Solo que Solo que No tengo Música Para Para Que se Encienda Ah Listo Solo que No me Esperé Así que No sé Si Se alcanza A ver Voy a Para La luz Podemos Podemos ver Aquí La luz De Del Accesorio Que De hecho Creo que Debe haber Hecho La prueba Al principio Para que Vieran Que No Funcionaba Pero Bueno Y Como Pueden Ver Pues Hasta Este Punto Fue Un Éxito Hemos Reparado El Ipod Ahora Solo me Falta Volver A pasar Toda La Música Y Los Vídeos Para Pues Para Que Funcione Bien Ahora Como Pré Un Disco Se Lo Puse Y Bueno Pues Que Mejor No Quener Dos Aparatos Dos iPods Completamente Funcionales La única Desventaja Es Que Este Otro De Acá Arriba Está Pues Maltratado Y Esencialmente No Le Si De Manera Express Hacemos Lo Mismo Pero En Este iPod Obviamente Pues Tengo Un Poco Menos Consideración Porque Pues La Persona Que Me Lo Vendió Lo Maltrato Mucho Está Todo Tallado Está Incluso Doblado Pero Pues Funciona Así Que Vamos A Hacer Lo Mismo Lo Voy A Hacer De Manera Rápida Así Que Bueno Pues Vamos A Empezar Bueno La Ventaja Inicial De Este Es Que Ya Lo Tenía Yo Abierto Y Que Es Relativamente Más Fácil De Abrir Que El Primero Porque Todo Maltratado Así Que Este Ya Estaba Abierto Así Que No Vamos A Batear Con Eso Solo Vamos A Desconectar Y Quitamos El Que Tiene El Otro Y Aparte Está Expuesta Esta Parte Atrás Lo Que Yo Hice Recortar Un pedazo De Plástico En el Que Se Envolen Los Componentes Eléctricos Que Es Contra Estática No Genera Electricidad Estática Para Que Al Menos No Tienen Contacto Las Partes Metálicas Del Disco Con Los Demás Partes Internas Del Light Así Que Vamos A levantar Esto De Aquí Desconectar Este Si Tiene Sus Turnillos Todavía Así Que Vamos A Proceder A Quitar Los Tonillos Uno Dos Estres Nueve Se me Voy a quitar Estos Plastiquitos Cuatro Cinco Seis Por Allá Ahora Vamos A Empezar A Despegar Esta Parte Voy a Levantar La Que Está En Flex Que Se me Olvidó Y Continuamos Este Es Más Sencillo De Desarmar Porque Nos Está Muy Maltratado Incluso Esto Está Doblado Pero No Quiero Romperlo Carcasa Si No Tengo De Repuesto Ahora Este Va a Ser Más Sencillo Porque Toda Esta Pieza La Verdad No Me Interesa Conservar La Rueda Ni Nada De hecho Esta Rueda Está En Mejor Estado Que La Original Lo Que Tenemos Que Hacer Es Cambiar Y Hacer El Traspaso Transplante Como Quedan Decir De La Pantalla Como Pueden Ver Tiene Una Mancha Negra Y Ese Parte No Se Ve Pero Todo Lo Que Está En Un Estado Bastante Aceptable Necesito Sacar El Flex Y Ahora Sacamos La Pantalla Esto Lo Ponemos Por Allá Bueno ¿Por qué Tengo Que Hacer Este Transplante Para Empezar De Tarjeta Madre Entre Del iPod Viejo O Bueno No Viejo Sino El Dañado Bueno Pues Porque De Alguna Manera Recientemente Que Estaba Haciendo Unas Reparaciones Dañé La Tarjeta Madre Hizo Corto Una Pieza Con La Batería Y Se Dañó Y Me Pasé Un Mensaje Bueno Lo Estuve Investigando Un Poco Y Aparentemente Era Por Daño En La Tarjeta Madre Así Que Vamos A Hacer El Transplante Ya Que Estamos Aquí Colocamos La Carcasa Frontal Que Siempre Es Un Poco Complicado Porque Se Nos Mueve La Rueda Un Poco Complicado Porque Está Doblada Esta Parte De Aquí Arriba Así Que Necesito Un Poco De Fuerza Listo Ahora Colocamos El Flex Rugar Listo Cerramos La Pestañita Ahora Colocamos Dos Tornillos Que Me Voy A Olvidar Como Anteriormente Tornillos 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 mesa pero los golpes en la mesa se transmiten hacia el micrófono, y no quiero que se escuche eso, entonces al estar tratando de sujetar todo en el aire no ayuda a tener más estable todo ahora colocamos la parte trasera, levantamos la pestañita, conectamos el flex, ahora colocamos mi pseudo invento que previene que se toquen las partes metálicas en el sitio, conectamos el disco, bueno antes de, voy a levantar el conector de la batería puede ser un poco complicado y si no lo hace, sin cuidado puede romperlo está pegado el plastiquito ese azul, pero no importa listo ahora si, conectamos el disco, lo colocamos en su lugar, faltan las protecciones grises pero esas no tengo, si tengo estas de aquí ahora, alineamos la parte trasera para poder conectar la batería solo como dato, la capacidad de este ipod, el disco que compre es de 30 gigabytes que aún así es bastante para, por ejemplo, para hoy en día que ya no hay tanto almacenamiento, 30 gigabytes es bastante generoso aunque aquí atrás dice 80, pero, es porque el original era 80, pero el disco de 80 gigas estaba más caro y ahora, vamos a proceder a cerrarlo como pueden ver, a pesar de que tiene esta mancha pues, es todavía completamente útil, solamente no se ve, va a parar la luz un poquito solamente no se ve esta parte, pero, en realidad, es un ipod perfectamente funcional y, para hacer el ipod de refacciones, que valió la pena repararlo puedo igual poner aquí música y videos y todo y bueno amigos, pues, espero que este video les haya, les haya gustado y, tenía muchas ganas de, de subir video, pero pues no, no había tenido el tiempo y, ahora que, que tenía este proyecto pendiente, pues, quiero aprovechar y, y hacerlo y compartirles con ustedes, pues, todo lo que, el proceso que conlleva, eh, reparar uno de estos ipods en fin, pues, eh, déjenme ahí en los comentarios si es que les gustó, o si no les gustó, eh, sus likes o dislikes, ya saben que todo es bienvenido bienvenido, ah, y bueno, pues, díganme si les gustaría ver que, eh, que hiciera más videos reparando diferentes, eh, tipos de cosas la verdad, a mí me gusta mucho reparar, eh, cualquier cosa, y que tengo, este, no sé es un, es un hobby que tengo, volverme a, a reparar aparatos claro que, siempre que, esté dentro de mis posibilidades porque hay cosas que, en realidad, no, pues, no puedo reparar pero, bueno, pues, por el momento sería todo por mi parte espero que esté muy bien y nos vemos próximamente saludos